En este momento yo le quiero dar la bienvenida a la doctora Citlaly Cruz, que viene desde el Centro Médico de Especialidades. Muy buenos días, doctora Citlaly, bienvenida al Capacito de la mañana. Gracias, buenos días. Y que tiene una especialidad en acupuntura. Así es. Acupuntura. Platíquenos un poquito porque no estamos tan familiarizados con esta técnica aquí en Juárez, entonces platíquenos un poquito de qué se trata todo esto. Ok, ¿qué es la acupuntura? La acupuntura es una técnica que viene de China, es una técnica tradicional que actualmente se está utilizando en México, está aceptada por la Organización Un Día de la Salud y en pensiones también lo estamos aplicando. ¿Qué es lo que pasa con este sistema? Estimulamos diversos puntos en diversas partes del cuerpo dependiendo de las patologías. Se estimula con agujas, son agujas estériles, limpias, se usan una sola vez, se desechan. Dependiendo de la patología vemos qué tipo de punto vamos a estimular, vamos a dejarlo un momento y vamos a ver resultados. Puede utilizarse para control de peso, dolor de ciática, dolor de umbalgia, para lo que es depresión, para lo que es estrés, ayuda mucho. Perfecto. Entonces, lo que es la acupuntura me imagino que ha de balancear también nuestro cuerpo. Exactamente. Ayuda a nivelar nuestro estrés sobre todo y la ansiedad que pudiéramos llegar a sentir e incluso, bueno, pues como usted lo mencionó, varias patologías que se pudieran manifestar en nuestro organismo. Y todo esto es, bueno, pues gracias a la acupuntura. Y usted nos viene a hablar el día de hoy específicamente de la auriculoterapia que es en los oídos, ¿verdad? Así es, sí. Lo que es la auriculoterapia es un derivado de la acupuntura. ¿Qué es esto? Esto consiste en la estimulación de diversos puntos en lo que es la oreja, parte anterior o parte posterior, ¿ok? ¿Para qué los podemos estimular? Igual, para muchas patologías. Para lo que más se utiliza es para depresiones, para ansiedad, para control de peso es excelente. ¿Por qué control de peso? En este caso, desde aquí podemos controlar el hambre, podemos hacer que dé más sed, podemos estimular al aparato digestivo a que produzca más sustancias, a que trabaje mejor, a que no haya estreñimiento, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos utilizar desde aquí? Desde aquí podemos estimular diversos órganos como lo que es riñón, páncreas, dependiendo de la patología. ¿Qué es lo que usamos para estimular? Se utilizan, generalmente se utilizan balines, oro, plata o una aleación de cobre con plata, ¿ok? Dependiendo, el de oro lo vamos a utilizar dependiendo de la historia clínica, sabemos en qué puntos vamos a poner el oro, en qué puntos vamos a poner la plata, una combinación de ellos, ¿ok? Pueden utilizarse pequeñas tachuelitas o agujas. En lo personal me gusta más utilizar lo que es el balín para no lastimar. Se van con ellos a casa, se les da las indicaciones y claro, esto no va a sustituir a ningún tratamiento. Si yo sufro de hipertensión, si yo sufro de dolores de cabeza, me dieron mi tratamiento, no se mueve ese tratamiento, se queda, se deja de base, respetando siempre lo que diga el médico. Se trata de un tratamiento holístico, que todo en conjunto se pueda llevar a cabo, tanto a la medicina que es la alopata, como en su caso la tradicional china, que es la acupuntura. Entonces, bueno, pues bien interesante lo que nos viene a ofrecer el día de hoy aquí en el capítulo de la mañana. ¿Y a usted dónde la podemos encontrar, doctora? Estamos a sus órdenes ahí en Centro Médico de Sendero, ¿ok? Estamos ahí, los teléfonos son el 690-7705, previa cita, pueden llamar, ahí estamos, se hace una valoración previa y de ahí se ve qué es lo que podemos aplicar para ayudar a diversas patologías. Perfecto, doctora, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el cafecito de la mañana. Nos vamos con nuestra compañera Citlaly Cesarret porque nos tiene un excelente tip de belleza. Buenos días, Citlaly. Hola, muy buenos días, Ali, muy buenos días a todas las que nos están viendo en este momento. Bueno, pues ha llegado el momento de también darle a usted un tip y consejo de belleza para nuestro maquillaje. Si usted quiere delinear su ojo, pero hacerlo un poco más sutil y que se vea más moderno, pues es muy importante que tome nota del siguiente tip. Ojos modernos. En lugar de usar delineador negro para tu maquillaje diario, utiliza una sombra en polvo y aplícala con una brocha muy delgada. Esta le dará una apariencia moderna al contorno de tus ojos. Si es necesario, difumínalo con una brocha más gruesa. Y en este momento tenemos un enlace directo con el licenciado Arturo Rodríguez de Visas 44. Muy buenos días, licenciado. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Arturo Rodríguez y este es un segmento de Visas 44. Les traigo información importante para la gente que está en los Estados Unidos y cree que pueda calificar para el programa DAPA. La semana pasada ya se estuvieron dirimiendo, hubo audiencias en la ciudad de Nuevo Orleans, en el Quinto Circuito, en relación a este tema. El presidente Obama apeló la decisión del juez en Brownsville, Texas, y nos están comentando que las próximas semanas ya ver una respuesta, y ojalá que sea de manera positiva. Los expertos constitucionales nos están informando de que así va a ser, de que hay mucha fuerza, de que efectivamente la decisión del Quinto Circuito va a ser a favor del presidente Obama, y esto significa que la acción ejecutiva, es decir, el programa DAPA y DACA, va a entrar en vigor muy, muy pronto. Quería informárselo, este es el tema migratorio esta mañana. Muchísimas gracias. Regreso con ustedes allá a los estudios. Muchas gracias, licenciado Rodríguez. Y en esos momentos queremos recordarle que aquí en Visas 44 realizamos todo tipo de trámite migratorio, residencia, renovación de residencia, juegas en el Puente Ciudadanía, naturalizaciones, línea express, y también tenemos trámite de visas canadienes. Y bueno, como estamos en el mes del niño, este mes de abril del río, quiere festejarlos a todos ustedes y en grande. Por ello te regala 2,500 pesos en dinero electrónico para que celebre su día. Es bien sencillo, solo tienes que seguir una dinámica facilísima. Publica en el muro de Del Río MX la fotografía de tu niño junto a la historia de por qué consideras que debería ser el niño del río 2015. Invita a tus familiares y amigos a que se hagan fan de la página del río MX y comenten tu historia en el álbum. Los votos que cuentan son los comentarios, no los me gusta o los likes. Estos tendrán que constar de por lo menos dos palabras en español. Si no es así, se eliminará. Los cinco primeros lugares pasarán a una final donde un jurado premiará la más original, divertida, graciosa o conmovedora historia. Así que ya lo sabes, no esperes más para subir la fotografía de tu niño o niña y gánate 2,500 pesos en dinero electrónico para festejar a los reyes del hogar. Tienes hasta el 28 de abril a las 12 del mediodía para obtener tus votos. Ese mismo día se dará a conocer el ganador. Para mayor información consulta las bases en Facebook del río MX. Y bueno, pues para que usted luzca espectacular de los pies a la cabeza, hay un solo lugar. ¿Sabe cuál es? Celebrity. Es por eso que se se presenta aquí en el cafecito de la mañana y le damos la bienvenida a Luli Gix, que está aquí con nosotros. Luli, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Contentos, ¿verdad? Sí, muy contentos. Este 27 de abril iniciamos, Pepe. Nuestro gran curso completo, pero estamos también, como tú sabes, reestructurándonos y estamos haciéndolo por módulos. Y hoy les vengo a hablar del módulo de uñas que se está reestructurando muy padre porque estamos dando también reflexología. Ok. ¿Qué es la reflexología? Porque muchas personas no saben. Son masajes tanto en las manos como en los pies para cuando tú terminas un manicure o un pedicure, termines con un masaje divino para que te quedes así, este, relax totalmente. Amén de que estamos dando todo lo que está en boga de las uñas, lo que es acrílico, gel y también gelish, que tú sabes que está muy de moda. Como siempre, Celebrity entró en Luli, siempre renovándose y siempre a la vanguardia, siempre viendo a ver de qué manera. Bueno, pues el cliente puede salir completamente satisfecho, ¿no? Así es, y sobre todo, Pepe, que tú sabes que es dinero fresco. Ya en tres meses tú sales de técnico en uñas, lo cual, ¿qué te da? Pues rápidamente que vas a recuperar lo que invertiste y sobre todo se te hace, este, pues un trabajo para ti, puedes hacerlo desde tu casa, puedes entrar a trabajar en spas, ahorita que están tan de moda. Entonces, es dinerito muy rápido. Dinerito bueno, fíjate, dinerito bueno, dinerito rápido y luego aparte que tú, tú una vez que aprendes a poner las uñas, pues aparte de que estás cobrando a la comadre, que a la vecina, que a la amiga, que la ves y digo, oye, ¿por qué traes esas uñas? Ven para acá, yo te las arreglo, ¿a poco no? Y aparte tú también te las arreglas, y de pasada le das ahí su masajito eso de la reflexiología. Así es, sobre todo también en los varones, tú sabes que ahorita traer unas manos bien arregladas con un buen manicure, un buen pedicure, y luego un masajito, pues ya con eso quedas más que satisfecho. ¿Como nuevo o como nueva? Bueno, pues, oye, qué padre, con razones estás tan contenta y vienes de Celebrity. No, claro. Porque después estás muy, muy buenas noticias. Entonces, hay horarios flexibles para todas las personas también. Así es, y pueden terminar la carrera en menos tiempo, los horarios son de nueve y media a doce y media, o de cuatro a siete de lunes a jueves, o únicamente los sábados de nueve a tres. Excelente, pues muy buenas noticias. Gracias, mi Luli, por estar aquí con nosotros. Y es que en Celebrity te queremos ver triunfar. Eso, muy bien, mi Luli, gracias por estar aquí con nosotros, y ahí nos vemos. Está apareciendo la información para que hable y haga su cita. Gracias, Luli, que tengas buen día. Gracias, buen día. Vámonos en este momento, mire lo que le tenemos, qué rico. Este segmento es presentado por La Valentina. Esta sí es Comida Mexicana. Comida Mexicana. Y si usted quiere comer rico y sabroso, y sobre todo que salga de ahí bien satisfecho, como dicen, panza llena, corazón contento. ¿Sabe dónde tiene que ir? A La Valentina. Es por eso que le damos la bienvenida al Chef Luli, que ya está con nosotros. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Luli, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, mi Luli. Bienvenido, mi Luli. Bienvenido. Y ahora, ¿qué nos traes? Lo de los viernes. Lo de los viernes, sí. Hoy nos adelantamos y les hicimos especialmente para ustedes unas gorditas de las que tenemos el viernes. Hoy las rellenamos especialmente para ti, de picadillos. Qué rico. Como es lo que te gusta. Y a mí, ¿qué me traje esto? También de picadillo. Ah, muy bien. También de picadillo, no te hagas. Estas las acompañamos con frijolitos y arrocito. Ok. O sea, ¿así las sirven sus tres gorditas? Así, así es como las servimos. Y es que no tienen ninguna otra especificación para nosotros. Perfecto. Como no queso, no lechonada, no tomate. O que le agreguen algo, por ejemplo. O que le agreguen crema o algo así. O algún otro guisado. Pero estas son las... Yo he visto, yo he visto ahí en La Valentina, una de las veces que tuve la oportunidad de ir a disfrutar de estas gorditas, yo vi a una persona que decía que le pusieran rajas, rajas con queso, así riquicina, y así las gustaban. Igual las podamos rellenar de puras rajas, depende del gusto del cliente. Pero en este caso, bueno, pues como el cliente somos nosotros, y el cafecito de la mañana, pues son de picadillo. Y además de que este arroz, ese arroz también ahí lo hacen, ¿verdad? Ahí lo preparan. Sí, sí. Todos se hacen picolitos y el arroz, todo. Igual las gorditas. Ajá. Estas gorditas las hacemos un poquito chile colorado para que agarren un saborcito diferente. Picocito, un poquito. Bueno, no picocito, pero sí este... Sabroso. Sabroso. Sabroso, ok. A ver, de una vez. Entrale, 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 bien. Entrale, pero tú que estás de antojos, porque ya ves que con el embarazo no, bueno. Mmm. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Rico? A ver, pues vamos a entrar. Adelante. Ahí con su permisito, ¿eh? Por lo pronto, cuéntanos qué más vamos a encontrar ahí, Noli, en la Valentina. Nosotros, de lunes a viernes, tenemos caldo de res, tenemos la comida corrida, tenemos todos los guisabas que probablemente tenemos ahí. También se pueden hacer cosas diferentes, ya sea que quieran de cebrada mexicana, huevo al gusto. Tenemos este... El sábado tenemos barbacoa, los domingos tenemos menudo. Y, obviamente, los desayunos sirven hasta que el cliente lo pida. Perfecto. O sea, si yo llego como a las dos de la tarde y todavía quiero mi desayuno, ¿me hacen mi desayuno? Claro que sí. ¿Qué tal? Claro. Perfecto. Pues ahí está, ya lo sabe, en la Valentina el cliente lo que pida. Y, bueno, pues le recordamos que todos los viernes tienen este platillo únicamente los viernes. Sí, únicamente los viernes tenemos las gorditas. Perfecto. Oye, y luego de miércoles hasta el fin de semana, bueno, hasta el sábado, cierran un poquito más tarde porque las tardes venden las especialidades. Las hamburguesas. Exactamente. Así es. Deliciosas las hamburguesas de ahí de la Valentina. Claro. Empezamos de las cuatro de la tarde hasta la medianoche tenemos las hamburguesas. Perfecto, con sus papitas fritas también. Claro que sí. Acompañaditas. Ricky, oye, se me hace que Pepe ya lo perdimos. Es que yo estoy disfrutando tanto de esto porque el picadillo que tanto me gusta y luego en compañía de este tipo de gorditas riquísimas que ahí preparan en la Valentina. Entonces yo estoy fascinado. Por otro lado, yo he platicado con algunos amigos que son bien. Ok. Que se levantan con una cruda y dicen a mí me encanta, les fascina el menudo que preparan ahí en la Valentina. De los domingos. A los cruditos. Déjenme decirles que igual los domingos pueden llevar sus bebidas porque hay veces que uno se levanta medio perjudicado. Igual pueden llevar su cervecita y nosotros no tenemos ningún problema con eso. Ah, o sea, ahí no te la venden pero tú la puedes llevar. Claro que sí. Y no hay problema. No hay problema. Perfecto. Para curarla. Así es. Para curarla. Oye, pues súper bien. Ya lo saben. Ya escucharon, borrachos. Bueno, pues muchas gracias, Noli, por traernos esta delicia aquí al cafecito. La mañana le recordamos la ubicación y el teléfono por si quieren hacer pedidos. ¿Te parece? Claro, estamos en la intersección de Piedras y Paisano. Estamos a dos semáforos del Puente Libre. El número de teléfono es el 915-532-1200. Perfecto. Muchas gracias, Noli, por estar aquí con nosotros. Gracias por hacerse presente. Y vámonos a una pausa. Regresamos. Tenemos más. No se vayan. Este segmento fue presentado por la...